Desde Caballas hemos conocido con mucha sorpresa e indignación el hecho de que la finalización del mes de Ramadán como día no lectivo ha sido suprimido este año por el Foro de la Educación del calendario escolar. Esto es un revés y un retroceso en la apuesta por la diversidad, la multiculturalidad y la pluralidad de nuestra ciudad y, además, va atenta claramente contra la realidad de la educación en Ceuta, porque todo el mundo sabe que ese día miles de alumnos no van a clase. Por eso, estamos hablando con el Gobierno, con los grupos de la Asamblea mayoritarios, para que en el calendario laboral del próximo año se incorpore esta festividad Gracias por ver el video.